Música Buenas hermanas, ¿quiénes, eh? Música Dicen que tiene fin, ya que está anunciando el matrimonio Dicen que tiene fin, ya que está anunciando el matrimonio Música Dicen que ya soy amigo Dicen que ya soy amigo Música Dicen que ya soy amigo Dicen que ya soy amigo Música Y ya soy amigo El aperón con ti Dicen que ya sí Dicen que ya sí Dicen que ya sí para bailar, me voy a dar este poquito para bailar. Aplausos Aplausos